Saludos, que tal mi gente, bien dentro de youtube, tu canal, suscríbete, dale like, vamonos con la noticia Trágica en Nueva York, la policía apresó a un hombre acusado de matar de varias estocadas a su pareja en un hecho registrado La noche del viernes, dentro del apartamento donde la pareja vivía en el Alto Manhattan Se trata del nombrado Geraldo Balbuena, de 68 años de edad, presunto verdugo De su esposa, la dominicana, Leonilda Nuez, de 79 años, y aquí dice Lanilda Pero yo sé que es Leonilda, porque lo vi por otro lado Y ahí está, los cuartos que se robaron de la educación, demostrándose Que ni siquiera el maldito trabajo que esta gente hace, de escribir tres líneas, lo pueden hacer correcto De los que viven, no lo pueden hacer bien, porque la maldita educación dominicana Se roban los cuartos, los políticos, estos ladrones Tengo yo que estar descifrando, cada vez que estoy leyendo un reportaje Porque no saben escribir a tu pendejo Las autoridades fueron alertadas sobre el crimen a través de una llamada de ayuda Realizada por la mujer después de las 10 de la noche En el edificio que está situado en la West 144 Street de Harlem Comunicó la policía de Nueva York La víctima fue hallada inconsciente en su dormitorio con múltiples estocadas en el torso Nuez fue declarada muerta en el hospital Mount Sinai en San Lucas Confirmó la policía, en tanto que el presunto victimario fue detenido por cargos de asesinato y posesión criminal de arma Se ocuparon dos cuchillos dentro de la vivienda Hasta el momento el motivo del crimen está sin esclarecer En tanto la policía sigue con las averiguaciones del caso Se apodera de una familia dominicana que aún no entiende cómo pudo ocurrir esta tragedia Es un dolor tan grande Porque yo la vi ayer y me dio un abrazo Me dijo te amo No sé qué, a él le pasó nunca un matrimonio más de 48 años Sin ningún problema Y sucede esto Leonilda Nuez, de 79 años, falleció luego de recibir varias estocadas a manos del que fuera su pareja Según la policía En el apartamento, investigadores recuperaron dos cuchillos Yo creo que conocía una mujer muy nice Esto es un crimen de chiquillos, horrible chico, horrible Ocurrió la noche de este viernes en el 615 de la calle 144 en el sector de Hamilton Heights en Manhattan Vecinos recuerdan a China, como la llamaban Como una gran...